Quiebra, 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 quiebra. Oye, quiero que la gente me mande videos bailando como Sonia. ¿Como quién? Ajá, ahí, ahí. ¿Ese va a ser el paso? Ven, Sonia, me han dicho que has aprendido a bailar en boca. Ven acá. ¿De chacalería y qué? ¿De chacalería y qué? Es parte de nuestra idiosincrasia parameña. Exacto. Mira, tenemos que soltar y dejar esto, Sonia. Ajá. Ahí va. Ahí. Pero tienes que echar el pecho para adelante, así como Ludwig, así como. Mira, ¿ve? Ella no necesita que la guíes, Ludwig. Eso, Sonia, date un respetar. Aquí un padre listo va a jugar. Natalia, ¿de qué se trata? Ay, mira, mira, tengo saluditos, Natalia, espérame. Dos segundos. Oye, Manuel de Jesús, saludito para Priscila, Quique, Pascual. También para Aldair, un saludito a Aldair Misael y Dair Inis de parte de sus padres. Hasta Colón, Sabanitas. Saludos a mi hermana, Evangeline. Y a mi abuela, Bielka. Y a todos los Coopers, hasta Chiriquí. Saludos para Siumay. ¿Siumay? Ajá. Ok. Y a Calitín hasta Belén, Sector 7. Oye, Rutes de Chilibre que está en sintonía. También Sayuri y para Dana hasta Gonzalillo, Las Cumbres. Mira, saludos para David y Manuel. Mira, los bebés que están en sintonía. Y quiero que la gente vea las imágenes para que la gente se gane la tablet, que está difícil. Pongan la imagen para que la gente se gane la tablet. La imagen y tiene siete letras. ¿Siete letras? ¿Qué tienen en común? Si usted sabe, nos llama al 294-6722. Un saludo desde Tucumán para mis padres, Jaime Vélez y Ruth Álvarez. ¿Estamos listos para jugar? Sí, ya, mi que anda de cumpleaños. Sí, estamos listos para jugar. Y recuerda que es el chupete. ¿Chupete? Uy, el participante sin utilizar las manos tiene 20 segundos para atrapar el chupete con la boca. El premio es un LED de 19 pulgadas. Un LED de 19 pulgadas está en juego este domingo. Y aquí está el primer participante que lleva por nombre... Rubiel. Rubiel. O sea, no eres Rubiela, es Rubiel. Porque mi mamá se llama Rubiela. Oye, Rubiel, ¿de dónde vienes? De Pacora. ¿Listo para jugar Rubiel? Sí. Ahí está la plena, pues. Mándalo, saludo. Un saludo para la comunidad. Na, na, na. Na, na, na. Trapeando. Ajá. Viene. Un saludo para Lee, también para Tani. Vas bien, vas bien, vas bien. Vamos, vas bien. Dale. Un saludo para Lee, también para Lu, para Emile y para Michelle. Y también para la comunidad juvenil de Pacora, Emanuel. Oye, todo el mundo tiene el feeling de artista. Un saludo para toda la comunidad. Emanuel de Pacora. Oye, sí rampea a Rubiel. Muy bien. Listo para jugar entonces, Rubiel. Ya sabes cómo queda la cuestión. Acércate más al frente. Tienes 20 segundos para hacer este juego. Y tiempo. A Rubiel. Busca ese chupete. Ahí viene. Que quiere el niño chupete. Rubiel es chupete. Ay. Chupete es chupete. ¡Guapa! Se agacha. Se agacha, se agacha con el chupete. Oye, se agacha porque quiere. ¿Qué? Va a quedar en el tío. ¡Ey, ey, ey, ey! Tiempo. Me encanta la técnica de Rubiel. Oye, él llegó hasta el piso. Gracias, Rubiel por estar con nosotros. Y un saludo para toda la comunidad. Emanuel nuevamente. Siguiente participante. Llega Fel... Oye, nos llegó la felicidad. Oye, mira los ojos a felicidad. Alguien que me enfoque los ojos a felicidad. Tiene un ojo a... Y se los va a tapar. No seas vibaracha. No se lo tape. Mira los ojos a felicidad. A ver. Y son tuyos, ¿ah? ¿Qué pasó? Ay, no. Sí, porque ya los compró, oye. No, le da pena, pero están lindos. Oye, mi amor, ¿de dónde vienes? De las garzas. ¡De las garzas de Pacor! Un abrazo para toda mi gente, las garzas. Prepara. ¿Tú tienes Facebook, oye? Sí. Vamos a ver Facebook de felicidad. De inmediato, mientras le ponen el casco. ¡Ay, mira ese pelucho! ¿Quién le habrá regalado esos peluches? Quiero saber quién te regaló esos peluches. ¡Ay, qué bonito! ¿Eso es como un 15 años? Es de 15 años, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, sí, dice que sí que es de 15 años. ¿Preparada? Felicidad, con mucha felicidad. Oye, para mamá Micaela, que está en Chiriquén Sintonía. Tienes 20 segundos, felicidad. Y tiempo, felicidad. Arranca el chupetito, felicidad. Busca el chupetito, felicidad. ¡Ay, felicidad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, sin tocarlo! ¡Sí, sin tocarlo! ¡Ay, no! Pero, espérate, lo hizo, lo hizo o no lo hizo? Pero... Tiene que metérselo a la boca bien. ¡Ay! 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 ¡Axelis! Besitos. ¡Ay! Estuviste a punto, felicidad. Oye, increíble. A mí me había dado una felicidad porque se lo iba... Yo también pensé que había dado... Póngame la repetición, oye. A ver, vamos a ver. A mí me había dado una felicidad. A ver. Siguiente participante. ¿Quién es? ¿Usted es el participante? Usted es un participante, usted no puede jugar hasta estar muy enano. Está pequeño. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tiene ocho, nueve, diez? ¡Ay, madre! No sabe cuántos años tiene. No, no sabe. Mamá, ayúdame, pues. ¿Lista para jugar? Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Dieciocho. Él tiene dieciocho años. Ok, me parece. Venga, mamá, a jugar de una vez. Está muerto de risa. Oye, Ashley Vega, Jocelyn Yamilera, Abigail Yaber Martina, Campos y Nathalie, hasta Chorrera. En sintonía. Menden sus mensajitos. ArrobaTodoNadaTVN, Twitter, Facebook e Instagram. Veinte segundos, mi vida. Viene. A mi señal y tiempo. A ver. Empezó el juego. Ay, con el chupete de la niña. Ay, mira, con el chupete de la niña. Ahí va. ¿Quién es tetita? ¿Quién es tetita? ¿Quién es tetita? ¿Quién es tetita? ¿Lo logra? ¿No lo logra? Ocho segundos. Pero salte, haga algo. Yo no sé. Viene, viene. Ahora sí, dos, diez. ¿Lo tiene? Casi, ya casi. Uno. Ay, no. Casi lo logra. Siguiente participante. ¿Qué? Venga. ¿Qué pasa? A ver. No es mío. Me lo entregó un señor para entregártelo a esa persona. ¿A quién? Y esto y esto. ¿A quién es? Ella trae encomiendas siempre. Ahora usted manda encomiendas. Bueno, ahora estoy de correo, pues. ¿Y esto para quién es? Ahí está, para Lini. ¿Qué, qué? Ay, Natalia, se va a formar la demencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este regalo no es para Ingrid. ¿Ah, no? Este regalo no es para María Laura. ¿Ah, no? Este regalo no es para Sonia. ¿Ah, no? Ni tampoco para los pollos. ¿Ah, no? Y menos para mí. ¿No? Y no te apuntes que tú tampoco vas. ¿No? Este regalo es para la reina del cevichito. ¡Oh, my God! ¡Qué pase la reina! ¡Qué pase la reina del cevichito! Salió, corrió por su vida. Corrió por su vida porque ella tiene novio. Yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer, pero me la busca. Es que diariamente la gente idea con ella. Aquí la están buscando. ¡Ay! ¡Ay! Una música de terror, por favor. Ella es la encargada de la fila. Eso. El correo nada más que a mí me interceptaron aquí en la parada y me dijeron que por favor le entregara eso. ¡Mira! ¿Usted tiene novio, señora cevichito? Sí, me voy a casar. ¡Oh! Mi amor, te mando un saludo. Con el perro de la discordia. ¿Pero qué mala con el perro? ¿Pero quién es el señor? ¿Quién hay? Yo no sé. Yo no sé. Aquí está su tarjeta. Ahí está la tarjeta. Y aquí hay una taza para que brinde porque, mira. Dice, Nini, gracias por el buen trato. ¡Oh! ¿Cuándo le diste trato? ¿Cuándo le diste trato al señor? Aquí está. ¿Y cómo se llama? Yo soy corrió nada más. ¡Ay! Me encanta porque ella es una tumba. No puede debilar. Ella no puede decir nada. Yo soy un cementerio. Yo soy un cementerio. Oye, pero mándale un saludo, un agradecimiento. Bueno, no sé quién es. Creo que es tanta gente que viene aquí. ¿Qué te parece el peluche? Pero muchas gracias. ¿Se siente rico? Está bonito. ¿Vas a dormir con él? Tengo muchos más en mi casa. Ven, Nini, ven acá, cebichito. ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Se la tira de su boca? Oye, pero voy a ponerlo en mi casa con los otros más que tengo. ¿Pero está feliz? Sí, está muy bonito. ¿Quiere agradecerle a... Gracias. Es que no sé quién es. No importa. Mándale un beso a la persona. Gracias. No sé quién es, pero... ¡Beso! Gracias. ¡Beso! ¡Beso! Gracias. Muchas gracias. No sé quién es, te lo juro. Vamos a jugar. ¿Ves lo que logras? Estás rompiendo matrimonios. No, yo no. Allá el señor que me agarró. Yo quiero mandar un saludo especial. Pero ya sabes cómo son los saludos aquí ahora. ¿Tú rapeas? No, pero yo le puedo poner tono a mi saludo. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Me lo tienes que mandar cantando? Claro que sí. Venga, tiempo. Un saludo para mi hijo querido Que hoy está de cumpleaños Derry, te amo Tus hermanas y yo Bendiciones, mi amor. ¡Uy! ¡Qué cantante nos salió! ¡Nuestra amiga! ¡Me va a calavera! ¡Es hora de vieja! ¡Ay! ¡Me llama! ¡Venga llamada! A ver. Dice, dice Mary que ahora de vieja voy a meter mucho pedo yo a la boca. ¿Ah, de verdad? ¡Armen, mera! ¡Pérate! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! Me llamo Jaico Martínez. ¡Jason! ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Tienes la respuesta, Jaico? Sí, es pruebas. ¿Cuál? Pruebas. Prueba, vamos a ver. Prueba. ¡Correcto! ¡Oh! ¡Llega una tablet, Jaico! ¿De dónde llamas? ¡Te llevas la tablet! ¿De dónde nos llamas, Jaico? De Chiriquí. Nadie adivinaba. ¿Quién? ¿Se fue Jaico? ¿Aló? De Chiriquí. ¡Chiriquí! Se fue de Chiriquí la tablet. Gracias por llamar, Jaico. Quédate en línea y comienza Mary en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Vamos, Mary chupetito. Es la hora de... ¡Sin lengüita! ¡Ay, mírala, Mary! ¡Mírala, Mary! ¡Ay, Mary! ¡Vamos, usted puede! Mary, pero ¿hace cuándo no tomaba tetita, Mary? ¡Apúrese! ¡Cuatro segundos, te quedan, Mary! ¡Ay, madre, nada! ¡Horas! ¡Horas! ¡Muy bien! ¡Gracias, mi amor! ¡Un beso! ¡Siguiente participante, artista invitado, Natalia! Está con nosotros Sugar 1.1. ¡Bienvenido! Sugar 1.1 en la casa, tú sabes que es todo o nada. Gracias por la oportunidad, tú sabes, ¿no? Cuéntanos un poquito tu carrera. ¿Qué estás promocionando? Bueno, ahorita mismo estamos promocionando un tema bien comercial que se llama La Culpa No Es Mía. La Culpa No Es Mía. ¿De quién será? Sí, un tema que habla más o menos de cuando tú le hablas claro a una yal y tú le dices, mami, eso es hoy y mañana ni me acuerdo de ti. ¡Uuuh! ¡Qué malo! ¡Qué fuerte! Y cuéntanos, las redes sociales tuyas, ¿cuáles son? Bueno, pueden seguir a Sugar en Instagram, en lo que es arroba sugarmusica con K, igual en lo que es el Twitter. Para que la gente lo siga, perfecto. Muy bien, cántame un pedacito de la canción para ver. Pero la culpa no es mía, la culpa es tuya. Cógelo con calma y deja la bulla. Mami, no me grites. Este es un rato de locura, de diversión y aventura. Yo no soy de nadie, yo soy de la calle. Humo y parranda y rantan de guiales. No vengas con tu celo, no me vengas con tu enredo. Yo no soy tu novio ni en tus sueños. Hay unas que se enamoran solas, dicen. Sí. Exacto. ¿Casos se han visto a Ryan? ¿Casos se han visto a Ryan? Tienes que hablarle claro del principio, mami. ¿Qué consejo hay que hablarle claro del principio? Del principio. Ahí estamos escuchando el tema, ¿no? La culpa no es mía. Si tú te enamoraste, ese mismo es el tema. Si tú te enamoraste y que mucho me querías, pero la culpa no es mía. ¡Ay, qué malo! Aquel que viene juega, ¿están listos para jugar? Bueno, sí, vamos a ir a jugar aquí. ¿Y a quién le va a regalar el premio? Miren para atrás allá. Sonríe, niñas. A ver, ¿quién quiere ese premio? A la de verde que está ahí. A la de verde que está ahí. Pero ya tú sabes que la culpa no es de él. Dale. Si él pierde, la culpa no es de él. Exacto. ¡Viene Sugar! Ahí va. Venga, venga, venga. Sugar 1.1. Así es. Juega por un LED, Natalia. Un LED de 19. Vamos a ver si se lo puede regalar a alguna de la fila. A ver. Dale. A mi señal y... ¡Tiempo! Viene. Viene, Sugar. Viene. ¡Eh! 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 ¿Qué pasó, Sugar? ¡Eh! ¡No tiene cerca! Por ahí va la cosa. ¡No se ría! ¡No se ría! ¡Ahí va la cosa! ¡Ahí va la cosa! ¡Se le va la tetita! ¡Pero concéntrese, Copa Garga! ¡Concéntrese en la tetita, Copa Garga! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Sin la aguita, cochino! ¡Sin la aguita! ¡Sin la aguita! ¡Fabuloso! Ey, pero a mí me encantó la canción. Sí. Pero suéltala. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Nos vamos a cambio con él. ¡Ahí está Sugar 1.1! ¡Y dice! Yeah, 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 yeah. Sugar. El 1.1. 85. Let's go. Que no te enamorara, yo te lo decía. Solo pa' un rato yo te quería. Que yo te haría daño, ya tú lo sabías. Pero la culpa no es mía. Que tú te enamoraste y que mucho me querías. Pero la culpa no es mía. Que le gusta a tu hermana y soy el ex de tu amiga. Pero la culpa no es mía. Que yo ando en la calle con mujeres muy lindas. Pero la culpa no es mía. Que tú mandas...